Buenos días niños y niñas. Empezamos un nuevo día de actividades de Aprende un Caso. Y siendo hoy, martes 10 de noviembre, tenemos la siguiente actividad de aprendizaje. Un viaje por el espacio sideral. ¡Ay Dino! Canciones para niños. ¡Ay Dino! Canciones para niños. La luna hemos aterrizado y nuestra bandera hemos plantado. Un pequeño paso para un dinosaurio, pero un gran salto para un niño ordinario. ¡Vamos, vamos viajando en el espacio, espacio! ¡Vamos, vamos viajando en el espacio, sí! A un campo de asteroides nos aproximamos y con mucho cuidado navegamos. Cuidado con el monstruo espacial porque nos quiere comer de plato principal. ¡Vamos, vamos viajando en el espacio, espacio! ¡Vamos, vamos viajando en el espacio, espacio! ¡Nuestra nave nos llevará a la velocidad de la luz volará. ¡Vamos, vamos viajando en el espacio, espacio! ¡Vamos, vamos viajando en el espacio, sí! Una galaxia nueva descubrimos Y como la tierra un planeta vimos Pero en vez de humanos lo habitaban perros Vestidos de policías y bomberos Vamos, vamos, viajando en el espacio, espacio Vamos, vamos, viajando en el espacio, sí ¡Miren, niñas y niños! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy martes seguimos trabajando con todos ustedes Para seguir volando por nuestra imaginación Chicos, nos vamos, nos ponemos cómodos Nos vamos a nuestro rincón de trabajo Realizamos nuestro aseo personal Y empezamos nuestro viaje por la imaginación Vamos a escuchar una linda canción, ¿verdad? Y en esta cancioncita, ¿qué es lo que estábamos observando? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estaban nuestros amiguitos? Estaban en el espacio, ¿verdad? Estaban en el espacio Nuestro tema del día de hoy será un viaje por el espacio ¿Te gustaría realizar un viaje por el espacio? Sería interesante, ¿verdad? Nuestro propósito del día de hoy será el siguiente Dice Exploran y transforman diversos materiales a través del juego símbolo Va a ser una linda experiencia, transportarnos y viajar hacia el espacio Pero antes, ya te he traído un jujito Vamos a realizar unas adivinanzas Ya empezamos Dice Jamás avanza despacio Con todo su material, pues se dirige al espacio sideral ¿De quién estaremos hablando? A ver, lo vuelvo a repetir ¿Ya? A ver, dice así Jamás avanza despacio Con todo su material, pues se dirige al espacio ¿Quién se dirigirá al espacio con todo su material? Hmm, pensamos, pensamos ¿Ya lo tenemos? Sí ¿Ya están adivinando? ¿Quién se tratará? Sí Estamos hablando de el cohete Ahora, desde otra adivinanza Son ocho y todo el mundo los quiere explorar Si quieres saberlo, su nombre tendrás que recordar Son ocho, dice Y están en el espacio ¿De quién estaremos hablando? ¿A ti te gustaría de repente en algún momento explorarlo? Vamos a descubrir de quiénes serán Sí, estamos hablando de los planetas ¿Te gustaría viajar a algún lugar del espacio? ¿Cómo sería ese viaje? ¿Cómo lo harías? ¿Qué necesitarías para realizar ese viaje? ¿Qué vestuario te pondrías? ¿Con quién te gustaría ir a ese viaje? Todas esas preguntas, chicos Las vamos a ir resolviendo Yo acá, ustedes en la ciudad Pero para eso, chicos El día de hoy Te he traído una linda experiencia Nos vamos a transportar a un viaje Pero antes, para realizar esta linda experiencia Con el espacio y poder transportarlo Ya saben Vamos a poner nuestras pulseras Para poder tener superpoderes Y poder viajar y transportarnos Con nuestra imaginación Hacia el espacio Entonces, nos vamos Hacia el espacio Bien, chicos, miren Estamos volando en el espacio ¡Guau! ¿Qué vemos ahí? ¡Estrela! ¡Guau! ¡Miren ahí! ¡Vemos a un planeta! ¡Sí! ¡Sí, chicos! ¿Les gusta nuestra aventura en el espacio? ¡Sí! ¿Qué más estamos mirando ahí, Alexandra? La nube Muy bien, nubes Estamos volando, miren Vamos a flotar en el espacio ¡Guau! ¡Miren! Veo un planeta por ahí ¡Un cohete! ¡Chao, cohete! ¡Chao, cohete! Chicos, ¿les gusta nuestro viaje imaginario Es el espacio? ¡Sí! ¡A nosotros también! ¡Hay muchos planetas! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Sí, miren! Chicos, seguimos volando en nuestra imaginación Yo te invito a que tú también viajes y realices un viaje espacial Y puedas descubrir todo lo que podemos encontrar en nuestro espacio ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Seguimos viajando! En el viaje que yo acabo de realizar por el espacio Hemos podido observar que en el espacio hay muchas cosas Por ejemplo, los planetas, las estrellas En el espacio también podemos encontrar ¿Qué más podemos encontrar, chicos? ¡Ajá! ¡También! En el espacio Y arriba en el espacio encontramos al sol, a la luna Y en el espacio podemos encontrar muchos gases Y esto nos va a ayudar a poder volar Poder estar flotando en el espacio ¡Tú también, Asi! Para eso te invito a que puedas ver este lindo video Y conozcas un poquito más acerca del hombre Hola, hoy vamos a conocer el sistema solar Como ya todos sabéis, el sol es una estrella Una de las muchísimas estrellas que forman la Vía Láctea Aunque para nosotros es la estrella más importante que brilla en el cielo Alrededor del sol giran planetas, cometas y asteroides Pues bien, el sol, junto con todos los astros que giran alrededor de él Forman el sistema solar Los astros más interesantes que tenemos que conocer del sistema solar Son los planetas Y os los vamos a ir presentando según lo más cerca o más lejos que estén del sol El más cercano es Mercurio Luego viene Venus La Tierra ¡Sí, sí! Nuestro planeta Donde vivimos Luego viene Marte Júpiter El planeta más grande Saturno Urano Urano Y el más lejano Neptuno Como podéis ver Mercurio Venus La Tierra Y Marte Son los planetas más cercanos al sol Y son de menor tamaño que Júpiter Saturno Urano Y Neptuno Una cosa importante que tenéis que conocer Es que el recorrido que hacen todos los planetas alrededor del sol Se llama órbita Una pregunta ¿Sabéis cuál es el origen de los nombres de los días de la semana? Fijaos bien La Luna Que aunque no es un planeta, sí es el satélite de la Tierra Dio nombre al lunes Marte al martes Mercurio Al miércoles Júpiter Al jueves Venus Al viernes Saturno Al sábado Y el mismísimo sol Al domingo Que en inglés Es Sunday El día del sol Si luego os acordáis de Urano Neptuno Y la Tierra Ya sabéis el nombre de los ocho planetas del sistema solar Fácil, ¿eh, amiguitos? Adiós Y no os olvidéis suscribiros a Happy Learning La experiencia por el espacio Linda, ¿verdad? Yo te invito a que tú también puedas realizar esta linda experiencia Para eso tú puedes hacerlo Ya saben, chicos Siempre utilizando la imaginación No sé, quizás de repente con cajas Con mantas Tú puedes realizar esta linda experiencia Te cuentes y me digas A qué lugar del espacio te gustaría ir O de repente te gustaría ir Y conocer algún planeta Dime por qué te gustaría ir a ese planeta ¿Qué crees tú que encontrarás en ese planeta? ¿Te gustaría ir de repente a ese planeta? ¿Por qué tú crees que vas a encontrar cosas interesantes en ese planeta? ¿Con quién te gustaría ir y transportarte imaginariamente a este viaje? Todas estas preguntas, chicos, tú me las vas a responder ¿Crees que te gustará este viaje a los planetas? ¡Claro! A todos nos va a gustar Para eso te traigo el reto del día de hoy ¿Cuál será el reto del día de hoy? El reto del día de hoy será Representar a través del juego simbólico Cómo se imaginan un viaje por el espacio Y también le vas a desarrollar La página 23 de tu libro Sí, chicos, vamos con nuestras preguntas de la retroalimentación ¿Qué hicimos el día de hoy? El día de hoy hicimos un viaje por el espacio ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos a través de imágenes A través de una linda canción A través de video Y sobre todo de mucha imaginación ¿Para qué lo hicimos? Lo hicimos para explorar Y transformar diversos materiales A través del juego simbólico ¿Cómo nos hemos sentido? Y nos hemos sentido súper bien Nos hemos sentido felices Porque hemos podido viajar Hacia el espacio ¿Crees tú que lo puedes poner en práctica En tu vida diaria? ¿Qué dicen chicos? ¿Lo podrán poner ustedes En práctica en su vida diaria? ¿Para qué nos servirá Lo que hemos realizado? ¿Para qué nos servirá lo que hemos realizado? Para poder conocer un poquito más acerca del espacio Y de todo lo que podemos encontrar a él Y sobre todo de nuestro planeta ¿Lograremos el reto del día de hoy? Sí chicos Todos ustedes van a lograr el reto del día de hoy Y mis niños y niñas Me despido Ustedes Espero que realicen su viaje Me invito A que se diviertan Realizando este lindo reto Utilizando todos los materiales Jugando Explorando Y sobre todo Desarrollando su imaginación Nos vemos el día de mañana Chao ¡Gracias!